Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Conviva Tijuana. La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Conviva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas. Al rescate de la familia. Conviva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muy buenos días. Bienvenidos al programa Conviva Tijuana este domingo 19 de agosto. Estamos aquí muy contentos. Gracias por el favor de su preferencia. Vamos a hacer algunas reflexiones junto con ustedes. Es una semana muy bonita. Estamos a punto de empezar el ciclo escolar 2018-2019. Estamos también recordando algunos personajes que dieron su vida y que fueron un ejemplo. Por ejemplo, ayer fue día de Santa Elena, la madre de Constantino, que ella fue la que recuperó la cruz. Y además fue muy entusiasta de ayudar a los pobres. Fue la que permitió y ayudó a que su hijo se cristianizara. Y pues hizo mucha labor entre nosotros. También en estos días va a ser día del apóstol Bartolomé. Y dentro de una semana, de Fray Junípero Serra, que él trabajó mucho aquí por Baja California. Así que tenemos varios personajes que recordar. Y se los digo porque es bueno que tratemos de imitar a las personas que se superan. Hemos insistido en que a veces nos preocupamos de que los demás se mejoren. Y la principal preocupación que debemos tener es mejorarnos nosotros mismos. Juanito, buenos días. ¿Cómo estás? Excelente. Muy buenos días. Gracias a Dios. Ah, qué bueno. Ahí la llevamos, señora. Estaba yo reflexionando sobre lo que tú decías. Ajá. Pero antes de eso, esa cancioncita de el que canta, ¿cómo se llama? Serrat. Ajá, Juan Manuel Serrat. Excelente, preciosa, inspiradora. Menos un detalle. Ajá. Eso de que cuando de nada sirve rezar. Dice uno, bueno, pues este ya no, ya loco. ¿Quién sabe qué quiso decir con eso? Ajá. Pero yo creo que pedirle a Dios, darle gracias, ponernos en sus manos. Ajá. En otras palabras, vivir una espiritualidad, pues eso está como que choca contra todo lo demás de cuando de nada nos sirve rezar. Bueno, pues cuando nada te sirve rezar a ti, cantor de esta canción, piensa que Dios reza contigo, Dios te reza a ti. No todos los rezos son de aquí para allá, también son de allá para acá. También hay señales que te mandan indicando muchas cosas, aprende a leerlas, pero si no tienes espiritualidad, no vas a aprender a leer lo que, o a oír lo que Dios te diga. Pero en fin. Es cierto, Juanito. Fíjate que precisamente ayer leí una anécdota de un campesino que era muy aragán, y no quería trabajar, y siempre quería que todo le cayera del cielo, y siempre decía que, pues, que Dios tenía, ahora sí que la obligación de cuidarlo y de velar por él, que si Dios velaba por los pájaros del campo y las aves del cielo, que por qué no iba a velar por él, entonces él no quería trabajar. Pero llegó un momento en que la gente se cansó de estarle dando de comer, y entonces, pues, no tuvo más remedio que buscarse su propia comida. Se fue a caminar al campo y entonces vio a un pobre lobo que estaba lastimado de sus patas. El lobo no podía caminar y estaba, por lo tanto, pues, echado en el suelo. Entonces, pues, él dijo, bueno, no me va a hacer nada porque no se puede mover, se quedó ahí muy tranquilo, abajo de un árbol, descansando a la sombra, cuando de pronto vio venir de lejos a un león con un trozo de carne en el hocico. Entonces, le dio miedo. Se subió rápidamente al árbol, pero vio que el lobo no se movía. Entonces, dijo, mira este lobo tonto, ahorita el león se lo va a comer. Pero se dio cuenta que lo que estaba haciendo el león es que el trozo de carne que traía en el hocico, ¿qué crees, Juanito?, se lo llevaba al lobo para que el lobo comiera. Fíjate, la hermandad entre los animales. Entre las fieras, porque eso es verdadera fiera. Los dos son feroces, ¿verdad? Bien. Entonces, él dijo, ah, pues, si Dios se preocupa de mandarle comida al lobo porque está lastimado de sus patas, pues, con mayor razón se va a preocupar de mí. Y así se pasó todo el día, pero, pues, nadie se acercó a darle de comer. Al día siguiente, lo mismo, nadie se acercó a darse de comer. Ya los vecinos estaban cansados de estarlo manteniendo siempre. Entonces, él se fue muy enojado a la iglesia y empezó a decir, bueno, ¿por qué Dios cuida del lobo? Porque está lastimado y no cuida de mí, que yo soy una persona. Yo valgo más que lobo. Entonces, un anciano que estaba ahí mismo en la iglesia le dijo, pues, creo que no entendiste la señal del cielo. Lo que Dios quería al permitirte que vieras esa escena, no era que tú te identificaras con el lobo, sino que te identificaras con el león. Que te preocuparas tú por ti y por ayudar a los demás. Entonces, no siempre interpretamos las señales del cielo en su verdadero sentido, Juanito. Está bueno el ejemplo a propósito de lo que tú decías, ¿no? No siempre identificamos las señales del cielo. Entonces, no hay que identificarnos con el lobo que estaba lastimado y que esperaba que le llevaran la comida, sino con el león que estaba ayudando a otro animal. ¿Cómo ves, Juanito? Pues, estaba yo embelezado oyéndote, señora, porque lo platicas muy bonito. ¡Oh! Bien, nos ibas a decir algo, hijo, a propósito de esto. Claro. Dentro de unos días van a celebrarse, a recordar la canonización de Fray Junípero Serra, el franciscano, que cuando llegó a México, junto con sus compañeros, desembarcaron en el puerto de Veracruz y sus compañeros buscaron cómo llegar a México, pues, en la manera más fácil que podían. En cambio, él no. Él quiso hacer el recorrido a pie para conocer lo que había. Y en ese recorrido se lastimó un pie. Y después de ese recorrido vivió todos los años con su pie lastimado. Bueno, eso fue muy penoso, pero lo interesante está en que recorrió kilómetros y kilómetros con su pie lastimado. Aquí mismo, perdón, aquí mismo en Baja California, ¿no? Recorrió la Baja y la Alta California a pie. Claro. Y se murió en Monterrey. Y cuando se murió, fue de veras un grande hombre, pero lo grandioso es que hay que leer también las señales que nos dan las autoridades eclesiásticas. En este caso, el Papa, ¿qué señal nos dio? Nos dijo, o nos dio como señal, que al canonizar a Fray Junípero Serra, canonizaba, reconocía, celebraba la vida y el recuerdo de todos los misioneros que llegaron a México. Fíjate cómo Hernán Cortés traía dos o tres sacerdotes con él, pero ellos eran castrenses, es decir, para el servicio espiritual de los soldados. No venían para evangelizar a los indígenas, venían como… Como apoyo. Como apoyo espiritual. Como capellanes. Como capellanes. Ajá. Hasta que en 1523 llegaron a México un grupo chiquito, eran tres. Uno se llamaba Pedro de Gante. Y los otros eran mis tocayos, dos juanes, señor. Ah, mira qué bien. Ellos eran sacerdotes y Gante, que nosotros decimos Pedro de Gante, él era Pedro de Gante, porque su apellido, su apodo era flamenco. Pero este hombre no podía ser sacerdote, aunque era un hombre maravilloso, pero era tartamudo y en aquellos tiempos cualquier defecto de esos era impedimento. Y sin embargo vivió muchos años en Latinoamérica e hizo tantas obras, tanto bien, que pareció, como decía el arzobispo de México, que se llamaba Montúfar, el segundo arzobispo. Aquí en México el arzobispo es Pedro de Gante, más que yo, por lo que ha hecho, por lo que vale. En fin, y ahí tienes que mis dos tocayos, Juan Tecto y Juan Ahora, en la expedición que quiso hacer o hizo, empezó Cortés para el sur, se murieron de enfermedades. ¿Los dos Juanes? Los dos Juanes. ¡Oh! Y como Cortés había escrito la carta aquella de relación pidiendo misioneros, no pidía armas, no pedía soldados, pedía misioneros, llegaron 12, los 12 apóstoles franciscanos a México, un año después, en el 24. Y el rey Carlos I, que fue el que les mandó a los misioneros, a los 12 misioneros, venía uno maravilloso, Fray Toribio de Benavente. ¿Por qué lo recuerdo? Porque los indios, los autóctonos de esos lugares, veían la avaricia que tenían los soldados y todos los extranjeros de llevarse oro, oro. Y en cambio, este señor les daba ejemplo con sus compañeros franciscanos, que él no quería oro. Y él estaba tan vestido, pobre, descalzo, que le pusieron de nombre Motolinía, de apodo, precisamente porque dormía como se podía, escasos de comida, no buscaban ni un momento el oro. Y entonces, los indígenas le llamaron Motolinía, que tenía un trasto afectuoso con ellos, que los defendía de los abusos que hacían los conquistadores. Interesante fue que cuando Hernán Cortés los recibió, se hincó delante de ellos. Le besó el hábito a uno de ellos. Y cuando los naturales, los indígenas, los indios, veían que el gran general Hernán Cortés trataba así, a los que venían pobremente vestidos, pues era una señal de fe. Era una señal en que reconocía que no todo era espada y no todo era fuerza, que también había caridad, había respeto, había autoridad, había veneración por los representantes de Dios. Estos hombres empezaron a trabajar con todas sus fuerzas, pero como decíamos hace ocho días, primero conocían lo que había, cómo conocían con la lengua, aprendieron a hablar los idiomas de ellos. Pero también enseñaron el castellano a los indígenas. La evangelización de México fue no solamente un hacer cristianos, fue una conquista de espiritualidad. Así que estamos recordando a los franciscanos que llegaron en esa tanda. Después llegó otro grupo. Unos años después, dos años después, llegaron otra vez doce misioneros. Y la palabra misionero no se te olvide, señora Martita. A ti no se te olvida nada. A mí se me olvida todo. Que la palabra misionero viene de enviado. Una misión, misionero. Que traían la misión de evangelizar. Pero se dieron cuenta que para evangelizar, pues tenían que comunicarse. Por eso aprendieron los idiomas. ¿Y qué aprendieron además? A ver las necesidades de la gente. Y se pusieron de todo corazón a remediar lo que más podían. Sobre todo batallando por defender a la gente del lugar. A defender sus derechos. Y unos años después, llegó el otro grupo de misioneros. Pero fíjate un detalle. Ajá. Cuando admiramos la obra del padre Chava aquí en Tijuana. En el desayunador, que se desayunan casi mil gentes diarias. Fíjate. Pedro de Gante hizo lo mismo. Puso un desayunador. Pero no solo desayunador. Sino era unas bodegas en las que podían vivir los más amolados. Y entre ochocientos y mil gentes vivieron en esas bodegas. Siendo protegidos de esa manera por Pedro de Gante. Y les daban de comer. Y los enseñaban. Y a los más jóvenes, fíjate qué astucia. Cuando oían que en un pueblo cercano de ahí. Cercanos eran caminando, ¿verdad? Iba a ver una fiesta pagana. Se llevaba, ahora sí que a sus muchachos. Que tocaban instrumentos. Que cantaban. Que preparaban obras de teatro. Y entonces se introducían en esa fiesta pagana. Las obras de teatro. Bueno, los cantos. Los juegos. Y de esa manera. Hacían que los naturales. Los del lugar. Vieran qué bonito era aquello. Qué bonito era el teatro. Qué bonito era la música. El canto. Los instrumentos. Y se iban acercando ellos. Como si fueran, ahora sí que fieras. Que se iban acercando. Más bien por imitación. Les gustaba, ¿verdad? Claro. Y entonces, fíjate la labor de este hombre. De que de los 800 que estaban viviendo ahí. Los convertía en artistas. Preparaban teatros. Preparaban muchas cosas. Para hacer sus recorridos a los lugares donde estaban esas gentes. Y eso es muy cierto. ¿Te acuerdas que nosotros vivíamos, señora? En un pueblito que se llamaba Topilejo, en México. Ajá, ajá. Pero ahí cerquita está un pueblito que se llamaba San Mateo. Ajá. Y otro pueblito que se llamaba San Lucas. Así es. Y algún otro pueblito que se llamaba, no me acuerdo cómo. Enfrente estaba San Francisco también. San Francisco. Ajá. Entonces, fíjate cómo ellos empezaron con su misión. Y empezaron a construir casitas. Empezaban a construir una misión en defensa también de la vida de los indígenas. Y alrededor de esa misión se hicieron pueblitos. Sí. Y era muy interesante que más adelante los dominicos hicieron rutas de un pueblito a otro. Que duraban la jornada de un día. Lo que podían caminar en un día. Al llegar al pueblito estaba una misión. Y las misiones de los dominicos empezaron siendo dos tipos de misión. Unos misioneros que se encargaban de evangelizar. Y otros jóvenes misioneros que se encargaban de aprender los idiomas. De aprender arquitectura, de aprender artes, pinturas. Agricultura. Agricultura. Y luego esos misioneros que se llamaba convento de misiones. Ya cuando estaban preparados los lanzaban a las misiones de evangelización. Pues entonces, ahí tienes que fueron llegando los misioneros a México. Fueron tres grupos los que llegaron. El primer grupo eran franciscanos. El segundo grupo, agustinos. Y el tercer grupo que llegaron a las misiones fueron los dominicos. Entonces, fíjate cómo llegaron franciscanos, dominicos, agustinos. Y finalmente llegaron… ¿Los jesuitas? Los jesuitas. Los jesuitas tuvieron ahora sí que la parte más difícil. Porque vinieron a evangelizar pueblos, sobre todo de acá de Sinaloa, del sur de Sinaloa. Y luego se fueron hacia el norte. Llegaron a California. Y en California no pudieron civilizar mucho. Porque en primer lugar había poca gente. En segundo lugar, declararon imposible de evangelizar estas zonas. Porque era mucho calor. Y muy poca agua. Y donde había tierras que podían ser fértiles, no había agua. Y donde había agua, no había tierras. Y entonces hicieron lo imposible por ir construyendo sus misiones. Las misiones eran prácticamente escuelas. Y hacían la misión, la escuela de artes y oficios. Y en los artes y oficios enseñaban el evangelio. Evangelizaron con la educación de otras cosas. Y sobre todo, que la misión servía de defensa. Porque los colocaban en las casitas de tal manera que cualquiera que llegara extranjero, luego, luego lo notaban ellos. Y así fueron construyendo sus misiones en Baja California. Y así es como llegaron por agua, por barcos, a California Norte, a la Alta California. A San Francisco, a Los Ángeles, a Monterrey, a San Luis Rey. Y así fueron llegando ellos a hacer sus misiones. Porque por tierra estaba casi imposible. Porque no había que comer. Era terrible para ellos llegar a un pueblo y ver que la gente se alimentaba de serpientes, de grillos, de ratones. De lo que encontraban. Y todas esas penurias las fueron sufriendo por el evangelio. Así que, cuando veas que hablan mal de los españoles, de los conquistadores, de lo que querían era oro, plata. Bueno, efectivamente, ya había tantos abusos que los misioneros se dedicaron a evangelizar y a defender contra esos abusos. A tal grado llegó la defensa de esos abusos, señora. Sí. Así que, cuando estuvieron los jesuitas en México, que conquistaron definitivamente, en 1572 llegaron ellos. Así que fueron el cuarto grupo. El cuarto grupo que llega a México, grupo de los jesuitas. Pero, hay una característica especial. Apenas estuvieron aquí, 180 años. Hicieron todo lo que no se podía. La conquista de la California, tanto de la baja como de la alta. Y acuérdate, algo que fue realmente muy triste. Como, cuando se dieron cuenta los españoles, que estos hombres, los jesuitas, además de sus misiones, protegían tanto a los indígenas, sobre todo, los que trabajaban en las minas, y los que trabajaban en muchos otros lugares, los explotaban. Y se pusieron muy inquietos los jesuitas, empezaron a defenderlos y a mandar cartas a España y todo. ¿Y cuál fue la respuesta? Las intrigas de los cortesanos hicieron que el rey Carlos III los expulsara. Ya los habían expulsado de Portugal, los habían expulsado de Brasil, y ahora los expulsaban de México. Y fíjate lo terrible que fue esa expulsión. Porque Carlos III mandó decirle al virrey de México, que si no los salían en X días, que si no abandonaban el país, tenía pena de muerte el que los protegiera. Fíjate nada más. Terrible, terrible. Terrible, fue esa persecución contra los jesuitas. Y vaya que hicieron una labor grandiosa. La parte de las misiones de los jesuitas fueron las más difíciles. Les tocaron los indios más aguerridos, sobre todo los que se encontraron en Sinaloa. Había una frase de un historiador que decía que los indios de Sinaloa gozaban matando gentes y luego se las comían. Y esos lugares les tocaron a los jesuitas. Y de ahí fueron subiendo hasta llegar a Chihuahua, en donde se encontraron con otras tribus, nada tranquilas, tribus muy difíciles. Que eran precisamente los tarahumaras. Y se encontraron con que esa gente tenía comida pobrísima y tenían que luchar por la cacería. Y lo hicieron de todo corazón su trabajo de evangelización con ellos. En 1645, fíjate, 70 años después de que habían llegado los jesuitas, ya no necesitaban enviarles misioneros, porque ya había 400 jesuitas en México. Fíjate la cifra. 400 es bastante. Para aquellos tiempos, 400 con ellos y 200 de los agustinos. La verdad es que ya con esos fue suficiente. Pero los jesuitas que siguieron su camino hacia el norte tuvieron que batallar mucho, porque había unas tribus fieras, algunos que se llamaban los chinipas, los tepehuanes, los tarahumaras. Y, en fin, los californias. La palabra californio, según los misioneros, quería decir una hoguera ardiendo. ¿Por qué? Precisamente porque no encontraban de veras sombra, no encontraban tierras buenas, no encontraban agua, a tal grado que tuvieron que irse por mar. pues fueron las labores de los misioneros de esos cuatro envíos grandiosos que llegaron los franciscanos dos veces doce apóstoles el primero, doce el segundo y luego vinieron los agustinos y luego los dominicos que tuvieron un poquito de mala suerte porque de los doce murieron diez y quedaron solamente dos por las enfermedades que se contagiaron en México no estaban acostumbrados ahora sí que no estaban vacunados pero no se amedrentaron después de unos poquitos de tiempo les llegaron veinticuatro dominicos en lugar de que les diera miedo les dio más entusiasmo de venir a conquistar esas tierras con el evangelio venir a conquistar esas tierras con sus misiones y lo lograron porque fíjate que hay un detalle cuando los misioneros hicieron esas conquistas espirituales con sus misiones engrandaron la conquista política porque los españoles se habían concretizado en el centro pero no habían pensado en ir al norte y cuando llegaron al norte los misioneros ahí formaron pueblitos formaron naciones pero cuando fueron expulsados nosotros decimos que ingratitud porque fueron expulsados los jesuitas después de toda la labor que hicieron fueron expulsados ¿tú has oído hablar del padre Eusebio Quino? sí, cómo no era un padre de origen italiano que le tocó rifársela en Baja California la California cálida fornax cálida fornax horno ardiente fíjate qué interesante en fin fueron saliéndose de México los jesuitas porque fueron después de 180 años de estar trabajando en las misiones en 1767 fueron expulsados bajo pena de muerte ¿por qué? porque los mineros y los explotadores no aceptaban que estos hombres defendieran a los indígenas como lo defendieron los jesuitas 183 años vivieron en sus misiones trabajando en los lugares más duros más difíciles y la gratitud la paga que les dieron luego fue expulsarlos no solo desaparecer a la orden a la compañía de Jesús la desaparecieron ya no podía existir compañía de Jesús que interesante historia de Carlos III el proyecto evangelizador de los jesuitas promovía una sociedad indígena independiente fue ahí donde ya los desaparecieron de plano porque decían si los españoles explotaban a estas gentes pues vamos haciendo que estas gentes en lugares donde no habían españoles en el norte se convirtiera en una nación independiente fíjate la visión y porque a los indios se les sometía por la fuerza ensancaron a México porque con sus misiones se formaba un pueblito y esos pueblitos llegaron hasta el norte de Alta California hasta la capital de Alta California que se llama Sacramento esa fue la extensión que le regalaron a México los misioneros que estuvieron luchando por evangelizar a todas esas tribus que eran los más agresivos de todos así que México le debía a los misioneros la cultura el idioma la conquista espiritual de esos pueblos que podíamos llamarlos como dice un historiador los misioneros fueron los principales creadores de un México actual así que entonces el que el Papa Francisco haya canonizado nada menos que al señor Serra Joní Pelo Serra fue un símbolo de canonizar a todas esas gentes a todos esos misioneros que crearon la conquista espiritual del país así es fíjate la autoridad moral tan fuerte que llegaron a tener ellos aparte la visión que tuvieron eran muy visionarios porque fueron fundando misiones y una vez que estaba consolidada esa misión se lanzaban a fundar otra y una vez que estaba esa y así se iban siguiendo pues simplemente aquí en unos minutos tenemos a San Diego que era una misión Los Ángeles como dijiste tú San Juan Capistrano San Luis Rey etcétera toda la Alta California tenemos aquí muchos ejemplos de fundaciones de los misioneros también hacia Baja California así que hicieron una magnífica labor de enseñanza de humanización sobre todo ellos fueron muy humanos con los nativos y muy colaboradores fíjate como les enseñaron a plantar vides les enseñaron uy tanta cosa Juanito buscaban el agua edificaban acueductos les enseñaban el idioma les enseñaban la religión hicieron una labor titánica realmente y fíjate una observación los españoles estuvieron 700 años bajo el poder de los maometanos 700 años y finalmente en 1492 la misma fecha del descubrimiento de América los españoles reciben todo este continente con todas sus riquezas y lo que decía yo de la observación que decía algún historiador recibieron como premio de haber luchado durante muchos años por defender su fe en España por no convertirse en musulmanes recibieron ahora sí que como premio material lo que era la América todo el continente americano pues sí pero con un detalle interesante a condición de que evangelizar en estas tierras porque fíjate la tarea te libero de estas gentes pero te vienes para acá con fe a evangelizar estas gentes que hubo muchos abusos que hubo una inquisición pues sí entre seres humanos pero entre esos seres humanos hubo estos grandiosos misioneros que vinieron a darnos espiritualidad cultura fe a través de como del trabajo y es muy interesante según dice yo no lo digo lo leí en el en el este en el teléfono como se llama en internet en internet leí como estaba expresada esta idea en 1492 toma en Granada que fue el último lugar de defensa de los maometanos y al mismo tiempo Colón llegaba a América y dice la reflexión Dios premiaba a los castellanos con un continente lleno de riquezas por haber luchado contra los enemigos de la fe pero el premio traía consigo la obligación de convertir a esas almas al cristianismo está interesante la reflexión se te hace claro claro entonces llegamos llegan a América y hay una una cosa interesante bueno son puntadas de la vida te acuerdas cuál era el verdadero nombre de Cristóbal Colón cuál era el verdadero nombre no me acuerdo Cristóforo Colombo sí 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 ajá Cristóforo Cristóforo el que lleva a Cristo eso quiere decir la palabra Colón digo Cristóbal el que lleva a Cristo y Colón viene de una palabrita que se llama Columba Columba es la paloma trae la paz la paz la tranquilidad espiritual fíjate la palabra Cristóbal Colombo o sea que trajo la paz a través de Cristo así es mira que bien está interesante claro no es que que estemos inventando cosas así se llamaba ese hombre Cristóforo Colombo qué curioso qué interesante el Cristóbal el que Cristóbal Cristo trae a Cristo y además trae una paloma trae paz ojalá que entendamos eso eso los actuales ojalá que hagamos lo imposible porque en México haya paz tranquilidad y no puede haber ni paz ni tranquilidad mientras no logremos estar unidos y organizados contra lo que ya hemos hablado contra la ignorancia contra la pobreza contra la delincuencia y sobre todo contra la mamá de todos ellos que se llama corrupción entonces vamos a tener la paz y México no ha podido vivir en paz desde hace muchos años necesita paz pero no entendemos que no va a haber paz mientras no haya espiritualidad pero cómo quieren si corremos el sentido de patria el sentido de familia de hogar y expulsamos a Dios de las escuelas y los que somos cristóforos misioneros del evangelio llamados cristianos católicos evangelistas pentecostés y todos los grupos de cristianos no nos unimos para luchar contra lo que queremos es que haya paz luchar contra los que no traen la paz porque no lo hacemos yo estoy ya hablando en todo lo que yo puedo para decirles señores despierten una cosa es el fin y otra cosa son los medios los medios son sus liturgias los medios son las celebraciones su estructura esos son los medios pero no es el fin el fin es ser misionero ser evangelizador ese es el fin y para eso no necesitamos aceptar los medios cada quien que guarde sus medios fíjate que buen ejemplo lo trajeron los franciscanos los agustinos los dominicos y los jesuitas cada quien traía su método su sistema su organización su estructura sus medios de trabajar pero el fin era uno evangelizar cristianizar tú dime una reflexión señora a ver que te parece te escucho si de veras todos los que nos dedicamos a educación a la educación a la cristianización nos uniéramos con un solo fin que lograríamos en Tijuana uy maravillas y por qué no lo hacemos no estamos cumpliendo con la finalidad nos estamos quedando con los medios nos estamos quedando con celebraciones con estudios y traducciones bíblicas y de la religión y de la teología pero no estamos haciendo el fin principal evangelizar y qué quiere decir evangelizar pues llevar el mensaje como nos hablaba a gritos el nombre de Cristóforo Colombo llevar a Cristo y entonces va a llegar la paloma la paz y cómo se lleva sin evangelización pues no se puede tenemos que evangelizar cristianizar lo cristianizado te acuerdas cuál es el fin principal del cristianismo amar a Dios sobre todas las cosas también sobre el celular señora así es sobre las diversiones sobre los goces materiales sobre lo que tú quieras sobre el dinero sobre el placer que no estamos peleados los necesitamos es un medio pero amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo qué te parece que de veras lo hiciéramos qué maravilla y no pienso en el mundo pienso en Tijuana ojalá que Tijuana logre un día ver unidos en los fines a todos los que nos llamamos cristianos los medios cada quien sus medios pero los fines el único fin cristianizar pues yo ya estoy pasándome de la raya señora ya estoy yendo muy lejos porque imagínate lo que significa la obra grandiosa de unir a todos los cristianos de Tijuana no los que se llaman cristianos los que predican el evangelio los que quieren ser cristianos de adeveras y nos unamos para predicar para evangelizar ya nos dieron el ejemplo los misioneros a tal grado que hasta algunos dieron su vida en eso hicieron hospitales hicieron escuelas hicieron templos hicieron talleres de trabajo sus dichosos conventos de misión y sus conventos de formación humana que maravilla oye es que todos eran curas no es cierto un grande hombre Toribio de Benavente que se puso de nombre Motolinia Motolinia pero había Pedro de Gante que fue el franciscano que llegó en la primera llegada de franciscanos a México él no era cura él no era sacerdote era un hermano lego dentro de su congregación eso sí no era persona sin estudios él había estudiado en las grandes universidades de Europa él pertenecía su familia era de las cortes de de los reyes tanto de Bélgica de Holanda de España estaban emparentados era gente de familia de familia noble y sin embargo por ser tartamudo no pudo ser cura y gracias a que no fue cura se dedicó a hacer tanta labor a cristianizar evangelizar y cuando llegan los otros grupos empiezan a trabajar de todo corazón a tal grado que cuando expulsan a los jesuitas llega un grupo de franciscanos a ocupar las misiones que ellos ya habían abierto y un grupo de agustinos ¿cómo es que llegaron los franciscanos y los agustinos acá a California para ocupar los lugares que dejaron abandonados los jesuitas pues porque los corrieron ¿cómo ves señores la historia de estos llamados misioneros porque traían una misión la misión de cristianizar a esa gente yo creo que estaba más fácil ahorita que antes imagínate cristianizar a los indígenas con sus supersticiones con sus formas de ser con su agresividad con los ídolos y con todo lo que tenían oye yo creo que estamos en situaciones parecidas pero más fáciles bueno pues un grito un llamado a que señores unámonos en los fines para poder cristianizar a Tijuana Juanito nos estás dejando una reflexión muy profunda muy positiva muy enriquecedora y pues sí que cada uno de nosotros identifiquemos cuál es nuestra misión porque no necesitamos caminar kilómetros y kilómetros a pie para cumplir con nuestra misión a lo mejor desde nuestro desde nuestra casa desde nuestro trabajo podemos también ser misioneros haciendo oración por los demás haciendo labor amor de testimonio con nuestra forma de comportarnos con nuestra forma de conducirnos con nuestro espíritu animoso y con nuestra fe los invitamos a que cumplamos cada uno nuestra misión a que estemos siempre prestos siempre entusiastas siempre siguiendo estos ejemplos como estos grandes personajes que nos acabas de mencionar pues bien por el día de hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa les agradecemos el favor de su preferencia nos dio mucho gusto platicar un poco con ustedes aquí los esperamos la próxima semana y mientras tanto los invitamos a que continúen en la programación de Montemaría Radio recordando el lema Dios es amor y te ama que Dios los bendiga y hasta la próxima muy buenos días misioneros hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa recuerda hace bien y hazlo bien caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso